Cuando sientes frío en la mirada Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana Se acuerda de su madrano Mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben perfumar Sienten las espinas que se clavan Pinchando bien al centro Donde duele más Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Hay el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae destillando una ciudad Que las gotas no calan Tu alma Sus básicas en tus ojos Y tus ojos No podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas Sientes que ya no hay marcha atrás Rompe tu jaula ya Mira Escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Tu salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te muere el alma Hay el alma Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hace llorar Carretera y monta no lo piensen más Salta, ríe, baila Siente la llamada de la libertad Tu rompe las cadenas que te hace llorar Carretera y monta no lo piensen más Salta, ríe, baila Y escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Y escapa que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma Y el alma ¡Oh, oh, 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 oh! Mar Mar Vaquiz arriba que la dama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma El alma El alma Yeah